Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana Ey, 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 ey ¿Dónde están las bellas? Cállate en las manos Un perreo más y nos vamos Por vaticano, llámate un mic pa' pedirle la mano Ey, estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré Estaba vendiendo el alma y de una se la compré Ella está bien rica, la amiga más rica, vámonos los tres Vámonos los tres, sí ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Estás bella acá, yo lo sé Vamos a chingar, yo lo sé Dios mío, perdóname Ey, ey, la discueta prendía ¿Por qué llegué yo? ¿Quién es el más duro? Todos saben que yo El capo está en contra Policia guayó Con estado en PR ¿Quién es Nueva York? York, York, York Esta la dice cosa que lo fue el techo ¿Qué más puedo hacer si ya yo te lo he hecho? Ya yo te lo he hecho, sí Esto es Love en la Fania Tony Cruz en Alemania El que le enseñó a Harry cómo se hace manguer Más duro en PR, mudaste pa' pensar en España Sí, sí, no te molestes No, 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 no te molestes Ojalá sueñes conmigo cuando te acuestes Le meto a las yales Le meto a las bichas Madre soltera, así como licha Ey, ey Me beso con villana Me beso con toquicha Ey, el que no le guste Es porque no chicha ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Estas bellacas Yo lo sé Vamos a chingar Yo lo sé Dios mío, perdóname Ey Hasta que mi música no sea sana Pero yo no me inventé el sexo Ni la marihuana Por carajo los que me critican Estamos siendo chavos Y eso les pico Ey Aquí está fornica La mesera y el que predica Ay, chame a mí Esto es bien rica Envíame fotito De la yamica Que me tienejo el tiki La noche se puso kinky Trateo en el toto En el culo del piki La maña violeta Como hinky winky Una nalga Y la dejo como po Ey Lo di por donde se pipí Por donde se popó Ey Pa' creer en Dios No hay que ser ministro Ningún hombre en la tierra Está mentir ¿Dónde estamos? Yo no sé ¿Quién tú eres? Yo no sé Dios mío, perdóname ¿Por qué otra vez pequé? Tan bellaca Yo lo sé Vamos a chingar Yo lo sé Dios mío, perdóname Tant de mémos de canaço